Hola amigos, soy cubándose y ya tengo el capítulo 8, su primera parte, como siempre dedicada a los objetos. El capítulo 8 lo llevaremos a cabo en la armería de Hobbes. Es un capítulo no demasiado complicado, lo único que tenemos una gran cantidad de objetos para reunir y coger, así que tendremos que estar pendientes para no dejarnos ninguno atrás. Los desafíos, como siempre, sabéis que los tendréis en la segunda parte del capítulo. Este es un capítulo bastante divertido y entretenido de hacer, así que seguro que os va a gustar casi tanto como me gustó a mí. Yo diré lo que vamos a hacer, de las venderes y ganas, en un concurso de tiro a una chica. Depende de la chica. Y dicho esto, comenzamos. Como os he dicho, casi todo el capítulo lo vamos a realizar en un único escenario, que es la armería. Y nuestra primera ristra de objetos que vamos a coleccionar son todas las armas. El AR-15 lo tendremos cerca de la entrada, nada más empezar. Lo podéis coger de los mostradores. Nadie os dirá nada de ir armados. Esta es la ventaja que tiene el capítulo. Muy cerca tendréis el cañón corto. Acordaros siempre de recoger del suelo el arma que traéis equipada al principio para que os cuente como arma obtenida. El subfusil UPM-45 lo tenemos. Todas las armas las vais a encontrar en esta zona. Solo fijaros muy bien en las estanterías. No tendréis ningún problema con ninguna. Y la única dificultad comienza ya cuando tenemos que buscar objetos más específicos, como la tubería que está en una esquina. Hay otra tubería también que la encontraréis en la zona de tiro al pato. Y para la tarjeta tendremos que acceder al interior del mostrador, cerca de donde está el dependiente. Encontraremos la tarjeta y el bate de baseball. Ya una vez fuera en el campo de tiro, para conseguir la escopeta podemos hacer dos cosas. Hacer que expulsen al compañero del jugador especial del capítulo anterior. O bien, fijaros en la conversación que él tiene con uno de los encargados acerca de dispararle a los enanos de jardín. Pues cuando oigamos esta conversación, lo único que tendremos que hacer es disimuladamente escabullirnos nosotros. Y con el arma más silenciosa que podamos, para que no nos detecten, destruir todos los enanos de jardín que quedan. Si lo hacemos bien y no nos detectan a nosotros, cuando hayamos hecho esta pequeña ganda errada, tendremos que volver a donde estaba el tirador con la escopeta. Como veréis, le han echado la bronca. Y lo único que tendremos que hacer es coger nosotros la escopeta. Ya que a este tío no le dejan acercarse nunca más a un arma. Hay un bug también que hace que esta escopeta luego él se va hacia adentro, donde está la zona de patos, y se queda sentado en el sofá. Ahí también podemos coger la escopeta. El tema de la radio y el revólver especial, el revólver rosa, tendremos que infiltrarnos en la parte de atrás del mostrador. La radio la tendremos nada más entrar y para el revólver, acordaros de coger también el revólver, lo tendremos aquí, justo detrás de la habitación del fondo. Hay otros objetos para los que necesitamos la tarjeta para acceder a ellos, que están en un búnker dentro de las trincheras. Cuando lleguemos al búnker podremos coger tres objetos de aquí. Uno es la primera prueba. Otro es el cuaderno con la contraseña de la caja fuerte del jefe del campo de tiro. La M-Max y el bidón de gasolina. Para poder coger el fusil de francotirador, tendremos que salir del búnker y continuar un poco más por la trinchera. Y encima de unos cajones, al final de la trinchera, veremos el gas. Que lo necesitaremos para algunos desafíos. La llave la obtendremos automáticamente al abrir la caja fuerte con la combinación que hemos obtenido del cuaderno anterior, del cuaderno que hemos conseguido en el búnker. Y para el revólver gastado tendremos que eliminar sí o sí a uno de los policías. Podemos emplear o bien el que está dando vueltas por la armería o uno de los policías que está disparando al tiro al pato. Si hacemos la partida a lo bruto, pues no tendremos ningún problema en conseguir esta arma. Vamos a pasar al apartado de los disfraces. Y aquí el único disfraz que se nos pide es el de policía de Job. Que igual que la pistola, si lo hemos conseguido a lo bruto, pues no tendremos ningún problema en conseguirlo. Y bueno amigos, esto ya es todo lo que concierne a los coleccionables y los objetos. Y os espero en el siguiente capítulo en el que veremos los desafíos. Recordad que cualquier duda que tengáis podéis dejarla en los comentarios y yo intentaré resolverla lo antes posible. Si os he ayudado, recordad darle al like para saber que estamos haciendo un buen trabajo. Adiós. 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 Adiós.